En fin, amigos, en fin, tenemos aquí a evento de Apple, que lo hemos visto, y vamos a ver, a ver un poquito las cositas que tenemos por aquí. Amigos de Shataka, Shataka, que algunos llaman Shataka. A ver, a mí lo que me parece es que la renovación de un equipo como un iPad implica no solo el costo del iPad, sino del Apple Pencil y del Magic Keyboard, lo cual significa que te vas a los 2.000 pavos. Y yo estoy empezando a pensar, sinceramente, lo pienso, amigos, lo pienso, que no sé si vale la pena un iPad o un Mac, porque yo al final, yo converso aspirante a escritor, escritor wannabe, voy con el portátil por todos lados abiertos y no es por nada. Es que, amigos, M1, M1 es la diferencia. Bueno, lo he dicho en el podcast que he subido hace un rato. Ahí tenéis el M4. Meterle el M4 a un iPad Pro me parece una brutalidad. Me parece una salvajada. Vamos a meternos en la página de Apple. No sé si tienen aquí algo del M4. Claro, aquí son cosas de Apple Music. En fin. Pero bueno, vamos con el iPad Pro. iPad Pro. ¡Qué pepino! ¡Ay, va, qué chorrazo! ¡Míralo qué bonito! ¡Qué bonito el iPad Pro! ¡Infinito! ¡Infinito! Desde 1.200 ñapos. Ya lo tienes. No tienes que esperar mucho el día 15. Cuidado que el día 15, que el día 20, salen los Snapdragon Elite X. Así que, no os columpiéis, amigos. A ver si llegan los amigos de Redmond y os venden la movida. Nuevo diseño. Súper delgado. 0,50. Medio centímetro. ¡Qué barbaridad, eh! Súper finito. Más finito que una tostada de tu madre con manteca. Vamos a darle aquí a Arvidio. A ponerlo en pantalla completa. Funciones de inteligencia artificial. ¿Cuáles? Yo quiero saber cuáles. Apps increíbles, proyectos... Bueno. A mí, el launcher este de multitarea de iPadOS me parece feíto. El Apple Pencil Pro. Justifica el gasto extra. Esto es como cuando vas al cajero y te preguntan, ¿quieres algo más? Magic Keyboard. Justifica gasto extra. No sé si es compatible el anterior... Keyboard, ¿eh? El teclado. Bueno, hay más cámaras. Mirad ese tacto ahí rugosito. El Apple Pencil Pro. Que tiene que ser una maravilla. Súper poder casi invisible. Modelo de 12 y 13 pulgadas. Fino, finito. A mí que sea tan fino me da cierta inseguridad, ¿no? La pantalla más avanzada del planeta. Del planeta. A ver, que tienen buenas pantallas, ¿eh? Ahora, con todos mis respetos, los S8 Ultra me parecen brutales. Las pantallas, se notan. Bueno, videojuegos. Gran plataforma que es el iPad Pro. Una gran plataforma de videojuegos. Pero vamos, los chips AX ya eran una salvajada. Que yo tengo mi iPad mini por ahí. Maravilloso. Pero es que los M1, M2, M3 y el M4, tío. Este es el medio del asunto, amigos. Este es el medio del asunto. ¿Qué hace un M4 en un iPad? Esta es mi pregunta. ¿Qué hace un M4 en un iPad? Renderizado Pro hasta cuatro veces más rápido que el M2. Este chisme de aquí. Este es mi iPad Pro. Sock M1. Una salvajada de equipo, ¿eh? Delgadito también. Yo no sé si tiene medio centímetro. A lo mejor tiene 0,60. Este es un equipo maravilloso. Bueno, cuando yo cambié del AX al M1 pensé, ¿está justificado el gasto? Pues no lo veo, ¿eh? No lo veo. El chip de última generación. Brutal. GPU. Neural Engine. A mí lo del Neural Engine me imagino que hace cosas de fondo muy chulas. Como, por ejemplo, gestión de procesos internos, batería y demás. O sea, que haga que sea más eficiente. Pero, ¿qué más cosas hace el Neural Engine? Mirad qué bonito. Azulico. Blanquito. Bueno, la verdad es que ARM es de lo que hay que hablar, amigos. Y esto es a lo que Microsoft llega tarde. A esto es a lo que Microsoft llega tarde. Y espero que el día 20, Snapdragon invite a comer y pague las copas de Microsoft. Porque seguramente es lo que Intel no ha hecho por ellos. Que darle un SoC ARM en condiciones. 10 núcleos. 120 GB de ancho de banda de memoria. Renderizado 3D. Esto es lo que hemos dicho siempre. Es decir, ¿qué es más eficiente a la hora de editar un vídeo? ¿Tu teléfono o tu portátil? ¿Y por qué el teléfono va mejor? Por AMIGOS. ARM. Trazado de rayos desactivado. Ah, vale. Así está el Ray Tracing. Activado. Desactivado. Activado. Desactivado. Activado. Desactivado. Realismo alucinante. Realismo alucinante. Almacenamiento dinámico de caché. Que aumenta la emisciencia energética. Subidón al rendimiento gráfico. En fin. Gráficos potentes. Inteligencia artificial. Vamos con la inteligencia artificial. Neural Engine del chip M4. Mete el turbo a las funciones de inteligencia artificial. Y sube del listón del aprendizaje automático en iPadOS. Capaz de realizar 38 billones de operaciones por segundo. Más de lo que tú harás en toda tu vida. O sea, más de lo que hace incluso 10 mujeres. O sea, el M4 tiene más potencia que la cabeza de 10 mujeres. Que 10 madres. O sea, 10 madres pensando en septiembre en la vuelta al cole. No son tan potentes como el M4. Cuidado, eh. No es sexismo, eh. No me denunciéis. Bueno, que con edición de fotografía pues hace muchas cosas chulas. El solico. Pero no es HAL 9000. Diviértete. Trabaja en alta resolución. Bueno, iPadOS es todavía la tarea pendiente. O sea, iPadOS, lo he dicho en el podcast, lo he dicho en el vídeo anterior. No es todo lo que podría ser por una sencilla razón. Y la sencilla razón es que si iPadOS fuera todo lo que puede ser, Apple se pegaría un tiro en el pie y solo vendería iPads. Porque el iPad serviría para todo. No necesitarías comprarte un MacBook porque el iPad valdría pato. Bueno, aquí apps mostradas. Organizador visual. Final Cut Pro, Procreate, Dreams, Octane, Logic Pro, Procreate, Freeform, Morfolio, Fotos y Sharp. A ver, más posibilidades del iPad. Bueno, ya lo dijo en su momento Tim Cook que para él el dispositivo único debería ser del iPad y la gente tendría que ir a la oficina con el iPad debajo del brazo. No necesitan más. A este se le ha olvidado pensar que al final eso del dispositivo al final no existirá. Lo que existirá será la nube. Y tú lo único que tendrás es un terminal tonto que se conecta a la nube. Eso es lo que va a pasar. Bueno, aquí aplicaciones para el iPad chulísimas. A ver, y por esto el iPad sigue siendo el rey. Porque tiene aplicaciones que superan en diseño o funcionalidad a Android. Y porque Apple tiene iPadOS mientras que Android tiene algo parecido para las tablets. Y es que Google, o mejor dicho Alphabet, no ha hecho los deberes con las tablets. Mientras que aquí tenemos amigos que estos sí han hecho los deberes con las tablets. Final Cut. Logic Pro. Aplicaciones profesionales. Pues sí, amigos. Sí, amigos. Y el precio de una tableta de gama alta Android y de una tableta de gama alta de Apple pues bueno, pues al final no es para tanto. Pero las funcionalidades sí que lo son. Apple Keyboard, muy chulo. Esto está muy bien, pero es que, insisto, el que venga de un iPad Pro con M1 como yo a un iPad Pro de M4 no está justificado el gasto. No vas a notar esa diferencia. A no ser que, claro, seas un profesional y dices no, no, pero es que yo el renderizado con Final Cut necesito estas multicapas que con el M1 ya me empezaban a dar. Bueno, pues sí. Si con M1, con el M1 todavía no le sacabas partido, pues cuidado. Cuatro altavoces, gran acumular, cámaras. Es curioso que al final parece que le quieren vender el iPad a un diseñador gráfico. Diseñado para cambiar las cosas. Sí, sí. Es el dispositivo que Richard Stallman hubiera querido hacer, pero no pudo. Richard Stallman cuando sueña, sueña con iPads. Sí, sí. Kevin Mitnick también. Todos los... Bueno, Kevin Mitnick. Linus Torvald también. Porque está diseñado para libertad. Bueno, me gusta mucho que en las especificaciones hayan puesto que tiene 8 GB de RAM. El peso, pesadito. Materiales premium. Un montón de cámaras. Un montón de altavoces. Un montón de micrófonos. Que te venden ahí. Pantalla OLED, amigos. Chachipirulí. Y aquí tenemos la salvajada. Chip M4. Qué burrada, amigos. 9 núcleos. 3 de rendimiento. 6 de eficiencia. GPU de 10 núcleos. Ray tracing. Neural engine. Ancho de banda. 8 GB de RAM. Que estas cosas antes no las decían. El modelo de 1 o 2 TB que ya son los super pepinos. 16 GB de RAM. ¿A quién se compra eso? Porque además yo pienso el super profesional independiente que utiliza esto para Final Cut tendrá un iMac pepino. Bueno, supongo a lo mejor el super profesional independiente que no tiene problemas de dinero se compra el iMac pepino y se compra el iPad pepino. Pero bueno, es esto. Esto en un iPad me parece una brutalidad. El M1 ya me parece una brutalidad porque está infrautilizado. Ergo. Por lo tanto. Qué sentido, tío. Qué sentido. Qué sentido. Vamos a ver. Bueno, vamos a poner el lector simplificado porque esto de la publicidad se les ha ido de las manitas a algunos. Bueno, lo han actualizado todo. Todo ha girado en torno al iPad. La gente esperaba que se hablaran de las Vision Pro. No han hablado de las Vision Pro. El iPad Air me parece un gran modelo. Lo que me parece absurdo que tengan un modelo de 128 GB. El base debería ser el de 256 GB. Pero vamos, el iPad Air con un M2. Una cosa, vamos a ver las especificaciones de RAM del iPad Air. A ver. estas páginas dinámicas y ahora vamos a ver M2. 8 GB de RAM. Este es lo que no sé si tendrá el modelo de un terabyte con 16 GB de RAM. Pero oye, M2 con 8 GB de RAM. Vene, vene. Molto vene. Ha desaparecido unos sensores del módulo fotográfico. Miroscopio y motor óptico en el Apple Pencil. Está justificado el cambio. El M4 hace que el nuevo iPad sea un dispositivo escandalosamente poderoso para la inteligencia artificial. Sí, pero exactamente qué? Para el espionaje del propietario? Para hacer efectos fotográficos automáticamente? Supongo, para esas cosas, ¿no? Para la gestión dinámica de memoria? Supongo, para esas cosas, que ya lo tenía. Que, sí, hablan de inteligencia artificial. ¿Pero qué? Pero qué? Esta es la cuestión. ¿Qué? ¿Qué hace de inteligencia artificial? Ahora es la palabra inteligencia artificial. Antes era, yo que sé. Entonces, bueno, a ver, en conclusión, creo que son dispositivos excepcionales. La mejor tableta que hay en el mercado es el iPad. Algo carito de precio, pero bastante justificado en especificaciones. y la conclusión es que los chip M están infrautilizadísimos. Por lo demás, muy bonito. Pero, estad atentos al día 20, que el día 20 van a pasar cosas interesantes. Y si Microsoft y Snapdragon lo hacen bien, pues puede que tengamos cosas muy chulas. Pero realmente chulas. Porque Windows se es y seguirá siendo Windows.